Puño en alto, mano derecha, con una copa. Ya estamos muchachos, comienza la transmisión, futuro rock and pop, James Addiction, en vivo y con Chile en Brasil 2014. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Steven Perkins! 11 de noche con 20 Estamos en vivo Futuro Rock'n'Pop Llegándoles a casa El show de James Addiction Aquí en Chile Teatro Caupolicán Juanas nunca, pero nunca se rehabilitó de su adicción Y los festejamos hasta ahora en vivo con ellos y su show en el Caupolicán Esto es Futuro Rock and Pop ¿Cómo se hace? ¡Vamos a party, Santiago! ¡Party juntos! ¡Vamos a party! ¡Vamos a party! ¡Vamos a party! ¡Vamos a party! Let me see you, Santiago Paloma Where is Angie? Angie, where are you? Angie They came up, they kept them from the juice Can't look at them all, nothing shocking He shook me every body Naked and disfigured, nothing shocking In the dark, he came Now, sister, is not a virgin anymore Six, oh, it's violent It can't be I left them in the juice Can't look at them all, nothing shocking He shook me every body Naked and disfigured, nothing shocking In the dark, he came Now, sister, is not a virgin anymore Six, it's violent Six, it's violent Six, it's violent Six, it's violent Seven, it's violent Six, it's violent Three, four, three, four, five ¡Gracias! 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 Desde el Teatro Caupolicán es Chains Addiction en vivo otra exclusiva de Futuro y Rock'n Pop. ¿Por qué son las buenas cosas tan malas? ¿Por qué son las buenas cosas tan malas? Y en el final, la explicación profunda del mundo es... ¿Quién le da una mierda? Es una vez que se ha dicho de un gran poeta, que era el presidente de los Hells Angels, y él dijo... ¡Gracias! 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 ¡Santiago! ¡Va! ¡Oh, man! ¡Como! ¡Gracias! 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 ¿A quién le importa? Who the fuck cares? Estás en Futuro, continuamos y también en Rock and Pop, continuamos con James Ediction desde el Capoligán. ¡Let's take you higher! We're gonna go high and then we're gonna fall low. ¡Santa! I'm just gonna make you let alone We're gonna make you try We're gonna make you try with letting go I'll tell you why Girl I ain't gonna write No! No wrong, no right No wrong, no right There's only pleasure and pain No matter that Bad week came and blew down my home And now the three last night Bad week came and blew down my home God damn good, there's none Bad week has come It can't be wrong And good, there's no There ain't no right Ain't no wrong, ain't no right Ain't no wrong, ain't no right Man, there's only pleasure and pain Oh yeah Man, there ain't no empty, there's no pain Oh, and I cut myself I said, so what? Mother, think I've had I said, so what? I can't be wrong I'm so alone This ain't no right Oh, and I'm so alone Ain't no wrong, ain't no right Ain't no wrong, ain't no right Only pleasure and pain Escuchas James Dixon en Chile En directo desde el Teatro Caupolicán Thank you One of the sides is out My right side is not on Push down maybe There you go There you go ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de los angeles, california somos 1F edición a little bit wild in the home in the high hey 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 tequila ay 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 oh can I hey 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 yeah 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 1, 2, 3, 4 oh oh now Jason I'm done with Sergio you treat me like a red girl and she hides the television oh said I don't know him nothing what if won't he come back again tell him we're right here for me oh try again tomorrow oh I'm gonna kick tomorrow i'm gonna kick tomorrow I'm gonna kick tomorrow i'm gonna kick tomorrow oh 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 makes me happy oh 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 makes me happy makes me happy and Jane says have you seen my way around ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!